Durante un recorrido por el mercado 23 de Cancún se pudo observar gran cantidad de comerciantes que ya ofertan artículos para adornar el altar en el marco del Día de Muertos. Miguel Montejo, quien comercia en su mayoría dulces, explicó que estos productos son los que más sufrieron un aumento de precios debido al alza del azúcar. Medio cráneo, como de este tamaño, está en 450 pesos. En este caso solamente las calaveras que están hechas de azúcar, pues sabemos que el azúcar este mes ha subido de precios y por lo tanto los productos suben de precios también. En este caso los dulces, los dulces, los que están hechos de azúcar, son los que están alza un poco el precio. Por su parte, Beatriz acudió al mercado a comparar precios. Expresó que cada año se ve cómo aumentan los costos y que para armar su altar se llega a gastar hasta 3 mil pesos. Ha subido la leche, el huevo, todo ha subido, todo. Se ha disparado. El año pasado me gasté casi 3 mil pesos, 4 mil pesos, fue bastante, imagínate. Si el año pasado me gasté esto, imagínate ahorita. Por eso uno a veces lo piensa, o comemos, o hacemos esto. Otro de los productos icónicos en esta temporada es el papel picado, que, de acuerdo con Jesús Novello, quien se dedica a comerciar con este producto, indicó que poco a poco pierde popularidad, ya que las nuevas generaciones no la compran tanto como los adultos mayores. Ahora sí que el papel picado no puede faltar en el altar de Día de Muertos. Es una tradición ponerlo, normalmente los colores, la gente busca los colores más alegres, el amarillo, el cempasuchi, el morado, el fuchsia, el rosadito, que son los colores que más le gustan a la gente. ¿Más o menos los precios? Pues fíjate que los precios en cuanto a papel picado no han subido en comparación con los años anteriores, siguen al mismo precio. Hasta nosotros en que lo adquirimos igual el proveedor nos ofreció el mismo precio de años, 2, 3 años atrás. Es uno de los productos que más se venden, pero la verdad, conforme han pasado los años, ha bajado la venta del producto. O sea, si lo comparamos con dulces u otro tipo de productos, sí es el que más se vende para la temporada de Día de Muertos, pero sí ha ido bajando su venta conforme van pasando los años. ¿Por qué crees eso? Pues, te voy a ser honesto, las nuevas generaciones están perdiendo la tradición. A pesar de que falta unos días para las festividades, el Mercado 23 ya registra una buena afluencia, inclusive tránsito pesado. Sin embargo, se espera que para el fin de semana esté abarrotado y muchas personas esperarán a la quincena para completar su altar. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Víctor Salazar.